Entérate de cómo puedes utilizar el elemento de contenedor dentro de AppHive. ¿Qué tal emprendedores? El día de hoy les voy a enseñar una función muy esencial dentro de la plataforma de AppHive y es el elemento de contenedores. Vamos a empezar hablando del contenedor. Este elemento, a diferencia de todos los otros que tenemos en la plataforma, debe ir dentro de todas las pantallas que generes en tu proyecto. El contenedor puede ser dividido en dos o más partes según el contenido que quieras agregar. Para un caso práctico, puedes agregar elementos y darles una misma o diferentes funciones. Es importante mencionar que dentro del contenedor puedes modificar márgenes, bordes, colores, etc. Ahora te lo explicaré paso a paso. Cuando arrastramos y colocamos el elemento contenedor, por defecto nos marca el 100% y 50 pixeles. Lo que debemos hacer con los contenedores es generar un porcentaje igual al 100% para que se pueda ver bien dentro de cualquier pantalla. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Vamos a meter tres contenedores dentro de esta pantalla. Recordemos que dentro de esta opción se cambia el porcentaje. El primer contenedor va a ser de 100 por 10. El segundo de 100 por 80. Y el tercero nuevamente de 100 por 10. Con esto tenemos la suma total del 100%. Vamos a agregar elementos para que se pueda hacer un caso más práctico. Recuerden apoyarse mucho en el renderizador para ir viendo todos los ajustes que se vayan haciendo. ¿Qué les parece esta información, emprendedores? Recuerden que vamos a estar subiendo más videos así, explicando paso a paso de cómo puedes utilizar cada elemento que tenemos en la plataforma. Si tienen una duda, escríbanos en la caja de comentarios. Nos encantaría poder apoyarlos con sus proyectos. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Subimos contenido que realmente les puede interesar. Nos vemos en el siguiente video, emprendedores.